Y, hola que tal chicos y chicas, soy Mika Junter y los saludo desde el otro lado de la pantalla. Amigos míos, el día de hoy vengo a dar un resumen, reseña o como quieran llamarle. A la película Tosk, una película del año 2014, ya tiene algo de tiempo, y apenas ayer la vi, y les seré sincero, la película fue de mi agrado. Y estoy siendo sincero, ya que la calificación que vi en páginas de películas, vi que tenía una calificación baja, pero yo quise verla para ver que tal estaba, y a mi opinión la recomiendo ver, ahora si, vamos a comenzar. Todo empieza con unos amigos comediantes que tienen un podcast, Wallace en su podcast, se burla de un chico que se cortó su pierna con una katana por accidente. Haciendo chistes y comentarios ofensivos. Después Wallace se va a Canadá para entrevistar al chico para su podcast, pero al llegar, se da cuenta que el chico se suicidó con su propia katana, y esto fue por la culpa del podcast de Wallace, ya que este siempre hacía bromas de su físico del chico. Wallace bastante enojado, empieza a insultar al chico en una llamada con su amigo Teddy, diciendo que el chico era un egoísta sin pierna. Wallace no quería irse vacío de contenido para su podcast, y este al ir al baño, ve una carta pegada de un señor que decía que quería contar, todas sus historias vividas, y Wallace al ver esto, aprovecha la oportunidad y le llama al señor para que le dé su dirección. Hasta que Wallace va a una tienda, y le pregunta a las chicas en donde quedaba Bythrost. Y estas le dicen que está muy lejos, hasta que Wallace se dirige a Bythrost, encontrando al señor Howard, el cual prometía contarle sus historias a Wallace. Después el señor Howard le ofréce a Wallace, y después Wallace empieza a tomarlo, y empiezan a salir temas de morsas por un hueso que Wallace vio. Pero después Wallace empieza como a dormirse, hasta que este desmaya. Para después en la mañana despertarse en una pierna, y el señor Howard le inventó a Wallace, que una araña violinista lo había picado. Hasta que cada vez más el señor Howard se veía sospechoso, y Wallace después se da cuenta de que el señor Howard es malo, y por cierto, el señor Howard se levantó si su silla para inválidos, así es. Engaño a Wallace fingiendo ser un inválido, y de ahí empieza la aventura de la morza humana, pues después a Wallace le amputan la otra pierna, y el señor Howard empieza a coserle sus extremidades, y la piel y carne de otras personas, dándonos cuenta que el señor Howard es un asesino en serie. Y les diré algo, la verdad es que yo soy muy fan del terror, el terror es mi pasión, pero... es. Este diseño al verlo me perturbo, si, este diseño de la morza humana al verlo me quedé como... ¿Qué, pedo? XD XD, es que solo vean esto, es bastante perturbador a la imagen al verla por primera vez, yo al estar viendo la película, me quedé con cara de WTF cuando vi a Wallace ser una morza humana, realmente perturbador. Que Jeepers Creepers, que Valak, que Jason, Wallace la morza si da miedo de verdad XD. Después el viejo loco, quiere que Wallace actúe como una morza real, y este lo obliga a nadar, le da de comer pescado crudo como si fuera un animal, y lo más impactante, es que Wallace no es la primera persona que es convertida en morza, ya que también un jugador de hockey, fue secuestrado y posteriormente ser transformado en morza. Bueno daré mi opinión a la película, la película a mi parecer está decente, no está tan mal, de hecho me gustó la película, ojo, es mi opinión, a mi criterio la película está genial, pues está para empezar este error comedia, y si que sabe usar la comedia en su momento, no ponen la comedia en partes que no quedan, aunque eso si, hay una parte que me aburrió donde la gente empieza a decir tontería y media, y aunque lo que dice tiene que ver con el caso de Wallace, esa parte me aburrió algo. En cuanto a los orígenes de personajes, está bien sinceramente, no se me hizo nada forzado los orígenes, pues Wallace y su amigo Teddy tienen un podcast, y estos buscan a alguien para que cuente sus historias y ellos las compartan, la novia de Wallace, Allison, pues esta simplemente es la novia y ya. El agente viene algo bien, pues este les ayuda a encontrar a Wallace del secuestro, los personajes están bien la verdad, no como Hostal 3, ahí si los personajes y su origen eran una cagada. La motivación del villano no está mal, pues es un loco obsesionado con una morza que le salvó la vida, la cual llamaba Tosk, y Howard quiere convertir a sus víctimas en el señor Tosk, para recordar los momentos con su amigo. La película es algo bizarra y rara, si eres sensible no te recomiendo que la veas, porque incluso puede darte asco al ver a la morza humana, ya que la verdad si está muy raro xd, si eres sensible no te recomiendo ver Tosk, pero si eres una persona que es morbosa, pues vela, no pierdes nada. El formato de la película es fuera de lo común, pues la mayoría de las películas de terror ya aburren con lo mismo, que hay un asesino que mata adolescentes con sus cuchillos, y cosas así repetitivas, pero Tosk es muy original, pues esta no es como las demás películas, Aquí a la víctima la usan como animal literalmente, pues las transforman en morzas, no son asesinados, sino los modifican del cuerpo, y este formato es muy nulo de ver, y no me dejarán mentir, lo que hace especial a Tosk, es que no es como las demás películas del montón, esta tiene un formato original, y no solo se fija en los asesinatos. Ya que las películas actuales, simplemente se basan en como matar a sus víctimas, pero esta no, aquí no matan a nadie literalmente, aquí las transforman en un animal para nunca ser humano otra vez, pues Wallace no pudo regresar a ser como antes, pues su lengua fue cortada, sus dientes fueron arrancados, sus brazos fueron cosidos, y sus dos piernas amputadas, por lo cual Wallace nunca será el mismo, y tendrá que vivir como una morza para siempre. Además los personajes son bastante buenos, para mi esta película es recomendable, se las recomiendo mucho, mi calificación a este título es de 8.5 de 10, la verdad es que a mi parecer está bien, pues es un formato poco de ver, y a mi, me perturbo la morza, y me hizo pensar, imagínate si aquí en la vida real te hicieran eso, y sentí nervios y me quedé traumado xd xd. No les cuento más de la película para que la puedan ver ustedes, aunque no tiene sentido ya que les dije lo más importante, pero que más da. Sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima. Sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima.